En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso. Tus padres muy felices me llevan a la paz y todos mis sonidos. Ok, vamos a darle bienvenida a Kaylee, ¿no? En sus tres años. Ay, qué bonito. Así como nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo, ustedes padres y padrinos vienen a presentar a su hija Kaylee al Señor a la protección. Ay, qué bonito. Qué bonito. ¿Lo ponemos aquí? Soplenlas. Se la llevan para atrás. Miren a su vela. No, esta. Mira esta. Que siempre esté así encendida en sus vidas. Que de dos ya son uno, ustedes. Ya están casados. Adiós.